¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos y a lo mejor se van a preguntar ¿Tú qué haces aquí? Este no es tu canal. Pues así es, no es mi canal, pero estoy aquí porque quiero apoyar a una gran amiga Coco de este canal. Un aplauso para Coco por favor. Y pues bien, esta vez me invitó a su canal a hacer una receta de su blog que aquí les dejo en la página. Vi tantas cosas que no sabía qué hacer, no sabía qué cocinar, qué tomar para hacer esta receta keto. Pero dije, ¿sabes qué? Quiero algo que sea fácil, que sea rápido y sobre todo que luego luego nos llene la pancita con una buena botana. ¿Qué van a hacer? Aros de cebolla envueltos en tocino. Entonces, pues vamos para allá. Y bien amigos, pues miren, lo que tenemos que usar principalmente son nuestras cebollas. Yo les recomiendo usar unas cebollas bastante grandes para que los aros de cebolla queden bonitos y aparte pues tengan donde comerle. Después, el segundo ingrediente principal, el tocino. Esto va a dar un sabor muy, muy rico. Después vamos a sazonar con un poquito de pimienta. Si se puede recién molida es mucho mejor, pero como por el momento yo no tengo, yo tengo esta que ya está molida. Y también usaremos un poquito de sal. Para sazonar se puede usar chile seco. Ahorita yo no puedo comer chile porque aparte me pica muchísimo. Entonces, vamos a la preparación. Ahora lo que van a hacer es primero cortar las puntas. Ya que la tenemos así, vamos a hacer más o menos de un centímetro cada aro de cebolla. Ahora ya que tenemos nuestros aros de cebolla de esta forma, los vamos a reservar en otro lugar porque vamos a pasar con nuestro tocino. Vamos a tomarlo por la mitad y vamos a cortarlo para que nos queden unas tiritas un poquito más delgadas. Ahora, ya que tenemos nuestro tocino así en tiritas, lo que hay que hacer es con un poquito de sal, un poquito de pimienta, estaría sazonado entre comillas. Ahora tomaremos nuestra tirita de tocino y lo iremos envolviendo de esta manera. Cuando se acabe nuestra tirita de tocino, vamos a poner otra y así hasta acabar con todos nuestros aros de cebolla. Ya que tenemos nuestros aros de cebolla bien envueltos en tocino, esto va a saber chulada. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Como les repito, si se puede, que sea pimienta recién molida. Aquí ya no vamos a poner sal porque el tocino es saladito y pues no queremos que esté muy salado. Ahora, aquí para sazonar también lo que pueden hacer es poner el chile seco que viene en la receta original, pero como les digo, yo no lo voy a poner porque me pica mucho. Ahora vamos a poner a calentar nuestra parrilla. Vamos a dejar que suelte su grasita, que queden súper ricos y el tocino debe quedar tostadito y la cebolla debe quedar un poquito suavecita. Entonces, vamos para allá. Como pueden ver, ese es el sonido de la gloria. Escuchen. Esto quiere decir que ya van a empezar a dorarse el tocino y va a empezar a cocerse nuestra cebollita. Hay que ir cuidándonos para que no se nos queme y no se nos tostede más. Y con eso le vamos a ir dando una vueltita cada cierto tiempo. Por el momento los tenemos que dejar así, que suelte bien su grasita y les voy a enseñar cuándo los tengo que voltear. Y bien amigos, es hora de voltearlo. Chequen esta chulada. Ufa. La cebollita en su punto. Vean qué chulada. Ahora hay que dejarlos así, que se cuezan bien. Y ahora sí, con el guacamole. Y bien amigos, les voy a dejar aquí la expectativa de estos aros de cebolla con tocino. La verdad, no se ven igual, pero tengo mucha esperanza que sepan ricos. Perdón si no es la mejor presentación, pero sí me costó un poquitito de trabajo. Hay que ser sinceros. Entonces, vamos a tomar un arito de cebolla. Ufa. Le vamos a poner un poquito de nuestro guacamole, que si no saben cómo hice este guacamole, vayan a mi canal y se darán cuenta cómo se hace. Muy fácil, sencillo y rápido. Entonces, ¡salud! ¡Uf! ¡Pruébenlo! 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 100% recomendado, de verdad. No puedo explicar los sabores, tanto de la cebolla cocida como del tocino bien tostadito. Nuestro guacamole bien rico. En serio, ¡pruébenlo! Prueben tanto el guacamole como estos aros de cebolla que nos enseña Coco en su página. De verdad, vayan, pruébenlo, denle también muchísimos comentarios en esa página. Valen muchísimo la pena. Vayan a checar todas las recetas, chequen las recetas que ha hecho ella aquí en este canal. De verdad, yo estoy fascinado. No me quedaron igual que en la foto, pero el sabor es muy rico, que no te los puedo decir. Espero les haya gustado. Ya saben, denle like, suscríbanse, tanto a mi canal como al de Coco. Y pues yo me voy con estos aritos de cebolla. Nos vemos. Un abrazo. ¡Bura vida! ¡Bye! ¡Suscríbete!